...productos que la gente quiere. Usando tecnología exclusiva con patente pendiente, Ciorra ha desarrollado unos transparentes chips holográficos de tres dimensiones que son no transdérmicos. Esto significa que nada entra en el cuerpo y los chips son 100% seguros. La influencia de estos chips holográficos ajusta y da un balance a la energía que fluye en el cuerpo naturalmente. ¿Conoce a alguien que está tan cansado, tan agotado mentalmente, que sea menos eficiente en el trabajo o le falte la energía para pasar tiempo de calidad con su familia? Claro, es por eso que la industria de las bebidas energéticas excede 9 billones de dólares. Déjeme preguntarle, a diario, ¿qué es mejor para usted y qué es menos caro, esto o esto? La industria de somníferos genera 20 millones de dólares. ¿Tiene usted o alguien que usted conoce constantemente problemas para dormir? Mientras dormimos, reparamos, reconstruimos y reponemos las necesidades diarias de nuestro cuerpo. ¿Qué piensa usted que prefieren sus amigos para dormir mejor? ¿Medicinas y químicos? ¿O un chip no transdérmico Ciora? La industria del dolor genera 100 billones de dólares. Una de cada cuatro personas sufre algún tipo de dolor crónico. ¿Qué prefiere usted? ¿Esto o esto?